Sobre la tercera edad hay mucho tema a hablar, solo tengo que decir. Pero mejor lo voy a cantar. Sobre la tercera edad, ¿qué tendría yo que decir? Si estoy llegando a la cuarta, solo debo agradecer haber llegado hasta aquí. Sobre el hecho de ser mayor, lo que me sorprende a veces es que se quieran reír. De los que llegamos con creces, cuando te sientas mayor. Olvida la palabra viejo. Viejo está el que no está joven, eso se ve en el espejo. Pero dentro sigues joven. Cuando te sientas mayor, olvida la palabra viejo. Tercera edad, qué bendición. El que no llega es el que se murió. Tercera edad, bienvenida. Es quizá el colmo de la vida. Ya no tienes que pensar en los futuros que vienen. Tercera edad, bienvenida. Tú llegaste y ya estás en el futuro. Y ahora tu pasado se quedó en el oscuro. Cuando te sientas mayor, olvida la palabra viejo. Viejo está el que no está joven. Eso solo se ve en el espejo. Pero dentro sigues joven.